¡Hola! ¿Qué tal, muchachos? Yo soy el pervertido del canal 5. Yo soy Alejandro. Pero, chévere, estoy en canal 2. Yo soy Frank. Por eso soy del 5. Y nosotros somos... ¡Leyenda Cita! A ver, mi cuate. Oye, vamos a ver cómo estas dos chamacas se ganan una sala. ¡De muebles troncoso! Sí, sí, sí. El día de hoy, muchachos, vamos a ver... Porque el tronco más grande es el de muebles troncoso. Es correcto, güey. Ah, qué triste propaganda teníamos antes, güey. Este, yo estoy en el evento. Vamos a hacer showcase, ¿eh? Me encantaba, güey. Que, o sea, es como... Niña, gánate una sala. O gánate 10 dulces. Sí, sí, sí. Quiero 10 dulces. Y la mamá, ¡no, sos pendeja! ¡La sala! ¡La sala! Y la niña, ¡no, mames, mamá! ¿Por qué quiero en la sala? Quiero los dulces, güey. Correcto. ¡La sala, güey! Luego te compro tus dulces. ¡Agarra la sala! No, quiero mis dulces ahorita. No era una mamá. Llegaron a la casa y ¡bolas, güey! ¡Bolas, bolas, güey! Es muy correcto eso, güey. Niña estúpida. ¿Por qué entraste a la catafixia? Ya no nos ganamos nada. ¡Ah, mamá, ya me tengo, güey! ¡No, por favor, mamá, no tan rápido! Sí, no. Pero, pues básicamente, muchachos, sí, Chávez, era un muy mal show. Pero al mismo tiempo muy bueno porque era diferente. Pero... Era para niños, güey. Era súper familiar el pedo, güey. Pero bueno, vamos a ver el show que es de las dos chicas. Carifla, las nuevas, ah, güeykeneadas cartas que teníamos desde hace ya rato. Así es. Carifratec, Kair Strength. Y el equipo que me estoy llevando es el mismo que me llevé ayer. ¡Oh, oh, oh, oh! Así es. Pues un poquito para que vean. Es súper importante. Si tienen estas cartas, háganle a Waken sí o sí. O sea, es sin duda alguna uno de los mejores combos para pasar de eventos difíciles en el juego. ¿Por qué? A ver, Alejandro, dime una cosa. ¿Qué es lo que siempre me pasa en los showcases? Te pegan muy fuerte. Aparte de eso. Te mueres. Aparte de eso. Tu carta, la rotación está en la verga. ¿La rotación? ¿Qué pasa normalmente con mis showcases con la rotación? Que está en la verga. ¿El personaje? El último slot. Entra tarde. ¡Claro que sí! Y esta no es la excepción. Aquí, Kair y Carifra van a estar después. Pues, gracias. Oh, Lecto. Pero, eh, em, 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 ay, se me fue de parangués que me perdí en tus ojos. Pero. Ay, cálmate ojos. Pero, eh, ¿por qué este dúo es tan, tan impresionante? Uno, Kair sin duda es extremadamente una muy buena carta. ¿Por qué? Porque es ataque y defensa 80% y defensa y ataque 10% por cada Pierce, Seiyan o Pepigals dentro del equipo, ¿no? Eh, lanza un ataque súper adicional cuando vas contra alguien de la Universal Revival saga. ¿Es súper adicional el ataque? ¿Es un ataque súper adicional? No, es una... Es igual. Súper adicional el ataque. Sí, sí, sí. Verga, estoy bien pendejo, güey. Es como, güey, en la mañana, hoy en la mañana en mi stream, güey, agarro y les pongo un... Es una poll, güey. O sea, una encuesta, ¿no? Y les pongo... ¿Cuál creen que es el nuevo banner que viene, no? Tú ya sabes. Lune, Ayakos, Shun, Jisi, Hypnos. Y les pongo Bruce. ¡Bruce Banner! ¡No mames! ¡Guau! ¡Guau! ¡Guau, Frank! ¡Es súper asturado! Varios sí me cacharon. Don el este de muchachos en Twitch, por favor. Y luego, en el 3 de la tarde, agarro y pongo... Bueno, ¿qué debo subir? Y les pongo... ¿Tanatos? ¿Hipnos? Hablando, obviamente, de los skills. Y les pongo la bolita. Me ponen, güey. ¿Cómo que la bolita? Yo sí. La bolita que sube y que baja. ¡Ay! Que sube y que baja. ¡Oh, no mal! ¡No, no, 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 no! ¡Qué dolor! Aquí me dio algo, Frank. ¡Ay, yo me reí mucho! Pero bueno, ahora sí. Kale, lanza siempre un ataque súper adicional cuando va contra Peter Sainz o Universe Survival Saga. Y lo más importante es, si está en la misma rotación con una Carifra, hace guardia contra todos los tipos. Además, de que cada superataque que hace, se sube el ataque y la defensa infinitamente. ¿Infinitamente? Ahí sí. Entonces, básicamente... ¿Carifra acaba de aventarse medio millón de madrazo? O recto. ¿No? Es que obviamente... Kikarifra. Kikarifra también medio millón de madrazo. ¿No? Ambas adicionales, porque es parte de su pasiva. ¿No? Mira nada más. Kifra se aventó dos millones y cacho ahora. Aquí, justo. Carifra, la idea es que esquiva absolutamente todo cuando vas contra Universe o Pure Saiyan. Lanza un ataque adicional que tiene chance de convertirse en superataque cuando va con una Kayle en la rotación. Y es su pasiva como tal de Dodge, que no es la garantizada. Depende de cuántos Universe 6, o bueno, Universe 6, o Pepi Galza haya dentro del equipo. Su superataque, sube ataque y defensa indefinidamente, o sea, es infinito. Y causa ataque supremo al enemigo. O sea, si quieren estas dos siempre juntas en rotación, a menos, a menos, a menos que... Que es el Super Battle Road. Si es el Super Battle Road, quieren a una en una rotación con una Kikarifra, otra, la de Aquilidad, o Kikarifra. Oye, Alejandro, yo tenía justo esa duda que quería preguntarte a ti, amigo mío. A ver, hermano, cuéntame. Las pasivas de ellas, dice que es cuando hay una Kikarifra o una Kikarifra en el equipo, pero los otros nombres son Kikar Super Saiyan 2, Kikarifra Super Saiyan 2, Kikar Berserk, Kikarifra Super Saiyan normal. Esas también cuentan, o necesitas que sean Kikarifra base, específicamente hablando de eso. Mientras tengan el nombre Kikarifra en su carta, se vale. Con eso estamos listos. Perfecto, Alejandro. Muchas gracias por esa información. No te voy a decir como quién hablaste, porque puede que me peguen si lo digo. ¿Por quién te va a pegar, güey? No lo sé. ¿Cómo quién hablaste? ¿Cómo quién hablé? Cuéntame, dímelo. No importa, no importa. Ya, dímelo, güey. Deja de vivir en el pasado. Ándale, ya. Ándale, ya, dímelo. ¿Cómo quién hablaste? Ándale, ¿no? Ándale, ya, dímelo. Ándale, ándale. No, güey. No, güey. No, güey. No, güey. No, güey. No, güey. El pasado es historia. El futuro es incierto. Pero el ahora es un regalo. El hoy. No, 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 no. Por eso se llama presente. Cállese, así no va. El pasado es historia. El futuro es incierto. Eso también lo dije bien. Pero el hoy, el hoy es un regalo. Por eso se llama presente. ¿Dónde es el ahora? No. ¿Estás completamente seguro? Chicos, déjanos en los comentarios si ustedes dicen que es el ahora o es el hoy. Comenten que lo dijo. Lo pueden checar, si quieren, también en YouTube. No pasa nada. Yo pienso que lo dijo Hegel, güey. Hegel. De hecho, no, en serio, sí, sí, sí. En algún punto en mis clases, un cuate todo pendejo, pues se voltee. No mames. Estábamos viendo la historia, el espíritu. Hay cosas bien raras que ustedes nunca van a ver y no sirven para nada. Y de repente explica el profesor, pues es que Hegel nos da la narración completa de la historia. El pasado, el presente y el futuro. ¿No? Y entonces, o sea, no es como una filosofía presente, el presente, solo es una filosofía completa. Y entonces voltea mi cuate y me dice, el pasado es historia, el futuro es incierto, pero el hoy, el hoy es un regalo. Y me dice, güey, eso lo dijo Hegel, güey, me empecé a cagar de la risa, güey, eres una idiota. Yo creo que es Hegel, pero ustedes díganme quién. Comenten, por favor. Kant. Nietzsche. No, 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 por favor, no. Por favor, no. Pero, eh... ¿Volviendo al Showcase? Volviendo al Showcase. Grandes, grandes cartas, siempre las quieren en rotación. Y siempre requieren que saquen superataques para que suba su ataque y defensa indefinidamente. Güey, empecé a ver un anime que estaba bien cabrón, güey. No, 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 me devuelta al Showcase. Perdóname. No, 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 está bien, güey. No, 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 ya me callo, ya. Ah, bueno. Si ustedes quieren saber qué anime empecé a ver, déjalo acá abajo en los comentarios y yo les escribo qué anime fue. Empezaste a ver Prison School, ¿verdad? No, todavía no. ¿No? Se me olvidó el nombre y gracias por recordármelo, güey. Déjamelo, apunto. Güey, tienes que verlo, güey. Muchachos, si no han visto Prison School, tienen que ver ese anime. Es el anime por excelencia, el más perfecto de todos. La crème de la crème, dirían los franceses. No se lo pueden perder. Es genial. Se lleva de calle a Naruto, se lleva de calle a Dragon Ball, se lleva de calle a Death Note, o sea, a todos. Se lo lleva de calle. Tienen que verlo. Véanlo, no se lo pierdan. Próximamente en Canal 5. ¿Pero qué anime estás viendo? No, 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 no te voy a decir. Ah, bueno. ¿Qué está? Hokuto no qué. No, Yoyos, Yoyos. Estaba haciendo Yoyos, güey. No, 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 es nuevo, es nuevo. Es nuevo, es Netflix. Está muy cabrón. O sea, no está cagado. Esto es lo cabrón, güey. O sea, está bien intenso y aparte está súper realista, entonces se vuelve todavía más cabrón. Y está basado en una novela, güey. Y en japonés también. No. No, no, no. No, este no tiene... Yo pensé que tenía cuestiones como medio fantásticas, pero no, güey. Está súper, súper, súper realista, güey. Lo cual lo vuelve todavía más cabrón, güey. Porque entonces dices, güey, no mames, es que es un pedo, güey. Se llama Japan Sync 2020. No, pues, me suena a reality show, pero no, güey, ¿de qué va? Se supone que, o sea, cuando recién ves el trailer, es, este, pues, Japón se hunde, ¿no? Así lo tradujeron. Japón se hunde, este, 2020, ¿no? Tal cual, así, X. Y entonces ves el trailer y dices, ah, no mames, o sea, de pronto se hundió Japón, ya sabes, ¿no? Medio, medio fantasioso el pedo, acá, bla, bla, bla. ¡Nel, güey! O sea, son terremotos, o sea, se supone que Japón empieza a sufrir una serie constante de terremotos bien cabrones. Wow. Que hacen que partes de, o sea, algunas islas se hundan completamente y parte de la isla general de Japón, güey, empieza a laverse, güey. Se empieza a hundir. Güey, pero está, está bien, bien heavy, güey. ¡Oh, güey! ¿No, güey? Estás, y te digo, o sea, no hay nada de, ay, sí, de, y este güey tiene poderes o, y llegó un Godzilla, no, güey, es súper, súper realista. Y entonces te empiezan a pasar la vida de una familia que, 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 que sobrevive al primer, al primer terremoto fuerte, güey. ¡Qué chido! No, no mames, güey, o sea, está bien, bien heavy. Ok. O sea, no suena que está heavy, pero suena que está chido. No, está súper interesante, porque justamente como, como está súper realista el pedo, pues de pronto, pues, algún personaje se muere por ciertas circunstancias o ciertos, por, por algo que pasa que justamente es detonado. Por ese, por ese suceso de los, de los terremotos, güey. Entonces, como de, ¡fuck, güey! ¡No mames! Sí, párate en un edificio challenge, sería lo, lo de hoy. Vamos a pararnos arriba de un edificio a ver si sobrevivemos el terremoto, güey. Más o menos, güey, por, o sea, no así, pero sí, güey. Sí, no así de pendejo, ¿no? O sea. Sí, 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 de pronto, o sea, pues, se meten a un lugar y de pronto, pues, resulta que, espérate, no, ves que no quieres espolárselo a nadie, güey. Que si es un momento que dices, a la verga. A la verga, ok. No, o sea, mira, así de sencillo, hay un flashback donde uno de los personajes cuenta cómo estaba él en la sala, la mamá en la cocina, empieza a temblar y nomás ves como así todo el techo, ¡pras, güey! Sobre la mamá, güey, y entonces, o sea, te ponen la pinche toma, güey, de el pinche techo todo caído, la sopa de, o sea, que traía a la mamá como que un curry, así regada, y la mancha de sangre empezando a extenderse, güey. Y tú no seas mamón, güey. No, 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 o sea, está bien heavy, güey. Súper interesante, güey. Sí, chingón. Me da mucho gusto que hayas encontrado eso. Lo voy a ver, ¿cómo se llama? Japan Sync 2020. Japan Sync 2020, ok. Está en Netflix, esta es nueva, de hecho creo que la estrenaron el fin de semana. Ok. Y está, según entendí, está basada en un libro que se llama Japan Sync, solamente que la adaptaron para el 2020. Ok. Va, pues le daré una intentada. Dale, dale. Y pues, por el momento, creo que hemos visto, bueno, por mi lado, hemos visto que Carifra esquiva todo, Carifra y Kale se la pasan haciendo adicionales, y ambas están arribita del medio millón con sus ataques. Sí, digo, que Kale en particular debería, en la mía está en un millón ochocientos, güey. Bueno, debo decirte que no me he fijado muy bien, entonces, por eso hice el número que me acordé de hace rato que había por ahí, güey. Es obvio. Mira, dame la chance de hacer una rotación más, para justo ver la defensa de Kale, la defensa de Carifra, ya después de ciertos turnos ya metidos en el evento. Y nos vemos cuánto hacen de ataque, y ahí dejamos el choque, para que vean qué súper unidades. Por los que siempre tienen duda para temas de cuánto es una buena defensa y cuánto no, generalmente les va a dar, así como los únicos. Si su personaje tiene ciento veinte K o ciento veinte mil de defensa, puede defender cualquier ataque normal a doble dígito. Si tiene de doscientos a trescientos, incluso superataques, sin bronca alguna, lo buscó de doble dígito, aunque sea el último stage de Goku, ¿no? Un millón trescientos, un millón cuatrocientos, ¿qué era? Justo. La tienes sin caminos, ¿verdad? Con... Oye, ¿por qué aquí sale más arriba que las otras, eh? ¿Cómo que más arriba? Luego que ves el video, te fijas, pero... O sea, el circulito, ves que tienes tu pantalla, ¿no? Entonces, el circulito de cuando atacan, te aparece aquí, ¿no? Digamos, abajo de la barra. A ver, justo lo voy a ver. Justo lo voy a ver, ajá, ajá. A ver si a ti te pasa. Porque si no, entonces ya encontramos otro bug para mi juego. A ver, pero, ¿cómo? A ver, cuéntame cómo. O sea, cuando pegan todo mundo, está la barra del enemigo, y abajo aparece el círculo de cuánto pega. Ajá. Cuando pega a Mikeir, sube completamente y tapa la imagen del enemigo. Ya, a ver, déjame, entonces. Aquí en Carifra, pues, 700k de daño. Sí, también sube, sí, 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 sube. ¿Sí, verdad? Sí. Qué loco, güey. Sí, sí, sí. Qué racón. Tu razón se me estaba haciendo bien difícil encontrar cuánto pegaba, güey. Y yo, chingada, ¿por qué me dice? Está hasta arriba, güey. Como, a la verga, güey. ¿Qué pedo con esta? Correcto. Pero bueno, ya pudimos ver qué pedo con la defensa. Ya subió así naturalmente Kale a 131 mil. Y además recuerden que tiene la guardia activa si está Carifra. Entonces va a defender todo a doble lígito. Carifra va a defender todo, sí, en tanto o sí. Que ella pueda hacer dodge. Y que vaya contra un Pure Saiyans o Universe Survival Saga. Y la verdad, súper unidades. O sea, no hay que decir más. Realmente sí, están súper chidas. No dejen, digo, porque posiblemente ya les salió un par de veces. No dejen de hacerles Awaken. No está nada complicado el evento de Kephra. Si quieren que hagamos el evento de Kephra, déjenlo acá abajo en los comentarios. Y si quieren que lo hagamos y solamente platicamos de algo más, también déjenlo en los comentarios. Igual y quieren verlo mientras platicamos de algo divertido. Así es, muchachos. Pero bueno. ¿Cómo va este anime tan genio? Es correcto. Pues vamos a dejarla aquí. Les esperamos en la siguiente transmisión de Leyenda Z. Y... Te iba a decir algo, pero ya se me olvidó que te iba a decir. Próximamente viene el chavo del ocho. Ah, no. Mi Kephra no tiene caminos. Ah, ok. Mi Kephra sí tiene caminos. Tiene dos. Y no se los he activado. A mí justo, justo al revés. Pero, espero que les haya gustado este video. Denle like, comenten, suscríbanse. Sigan tocando. Y como siempre... ¡Horre! 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 Y... Gracias por ver el video